Hola mero mero Ahí es la nusa mero mero la nusa Mata 128 libras Alex Lanusa ante Michael Méndez Alex Lanusa de la escuela Alonso Boxing de Tipitapa Está con los pantaloncillos Raya blanca con negro en la pierna Es Alex Lanusa Ahí así es Vamos atrás ahí Michael Méndez Estamos en este primer asalto Ahí a la izquierda Michael Méndez ante Alex Lanusa En la izquierda De parte de Michael Méndez Atacando ahí a Alex Lanusa Combate en 128 libras Atacando con esa derecha Michael Méndez Sale en la nusa Combate en 128 libras Atacando con ese archito de izquierda Ahí en el sábado En el primer round Segundo asalto Alex Lanusa Oye buena mano de parte de Michael Méndez Oye buena izquierda de parte de Michael Méndez Alex Lanusa Así es que el que atiende la guante Ahí en la espalda Es Alex Lanusa Bate en 128 libras Bate en 128 libras Vamos, vamos. Dándolo la nusa ahí A Michael Méndez Aparece ahí Ahora buscando a Michael Méndez a la nusa Apartan ahí con Teo Que aparece en la esquina azul Ahí con Teo ¿Qué se le dijeron ahí? A Michael Méndez Ya les ha dado amigos Este round Alex Lanusa ante Michael Méndez Último asalto Buena mano de parte de Alex Lanusa Atacando a Michael Méndez Están por ahí con unos reconocimientos Llamaron a unas personalidades Primero ahora ¿Qué pasó ahí? Está quedando de codazo A ver Enumeración de Más también más al médico Pienso que No sé Está quedando de algo ahí Van a chequear Revisando el doctor Giovanni Torres Si está bien Ya paran esto Victoria Gana pues La esquina Un muchacho El ex Quedando de codazo Dicen los muchachos de la esquina azul Están haciendo codazo Dicen Hay otro codazo Ellos decían Que de Alex Lanusa La hora de conectarle De Michael Méndez Cuando se acaba la pelea Y gana por 3-6 Acabó la decisión M.L.C. El tercero de estar Con el esquina azul La esquina roja era La esquina roja La esquina roja Puro catifla Ahí está Vení Vení Ponete aquí Ahí para la foto Ahí Quédate ahí Ven también ahí Gracias Gana pues Dale la lanusa Porque Según decía La esquina azul Le ponían unos codazos Bueno Lo llamaron al médico Y la pelea La ganó Porque pararon la pelea A la esquina roja Ale Lanusa La esquina roja 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 La esquina roja